Al estar recibimos esa noticia que el avance está al 16% del proyecto por una negligencia, si se podría llamar así, aparentemente de la contratista. Según lo que nos ha informado la supervisora, la jefa de este proyecto por parte de la municipalidad y el supervisor también del expediente, que es por responsabilidad de la municipalidad. Entonces, nosotros hemos hecho llegar, de repente, quizás airadamente, nuestra opinión con respecto a la deficiencias, quizás por parte de la contratista, por no presentar a tiempos y por las múltiples observaciones que viene recibiendo por parte de nuestra institución en la presentación de los expedientes. Puesto que este es un proyecto de gran envergadura, necesita de un expediente para generar los fondos y que se invierta para poder brindarle el servicio de agua pautable, que es una necesidad humana, como yo he dicho, de toda la población beneficiaria de este gran proyecto, que es el proyecto Sur. Entonces, hemos recibido constantemente el malestar de la población de Fila Alta, de Sanja Onda y otros sectores que se verían beneficiados con este servicio, pero lamentablemente, pues, estos malos empresarios, se podría decir, no están haciendo su labor para lo cual se ha contratado. Nosotros, de una manera personal, hemos hecho, como lo digo, de manera irada, conocer nuestra opinión con respecto a que, por mi parte, debería rescindirse el contrato, pero esto generaría, como lo han dicho muy bien algunos técnicos y profesionales, que eso generaría el retraso directamente del proyecto. Tengo entendido, y bueno, ayer también se quedó en sesión de consejo, reunirse en pleno ya con la contratista, los profesionales de la municipalidad, y tengo entendido que ha participado también parte de la población de Fila Alta, del sector Fila Alta, así como el presidente de la comisión especial, que formamos parte conjuntamente con Ingenieros Segundo Vaca, él ya ha participado y nos ha dado a conocer de que, bueno, la población ha solicitado que no se le rescinda el contrato para evitar volver a fojacero el proyecto. La población de Fila Alta ha solicitado que se continúe, dándoles un plazo de tres semanas, consideramos que, y el compromiso que ha asumido también la empresa, que en tres semanas deberían concluir el expediente sin observaciones respectivas, con todo el alimentamiento de observaciones que tiene, para poder hacer posibles los entregables que están pendientes. No sabemos que hasta la fecha solamente ha sido aprobado uno o dos, el segundo entregable. Entonces, están en ese proceso, faltan cuatro, de los cuales generaría todo el expediente, y vamos a estar constantemente vigilantes de que este proyecto se concrete. Entonces, bajo ese concepto, ya la población ha tomado la propuesta, y el alcalde, perdón, ha tomado la propuesta de la población que se continúe, pero salvaguardando siempre el cumplimiento de lo que se establece. Empresas que nos brindan los servicios, pues hay que ser duros, ¿no? Nosotros manejamos el dinero del pueblo y necesitamos justificar que ese dinero que el pueblo tiene a bien aportar a su comuna, pues sea de una manera adecuadamente invertida y eficientemente gastada. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos 951-06-2690.